saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno ahora les voy a hablar de las compañías id y blade que van a poner 60 taxis voladores en servicio para el año 1026 y bueno en apenas cinco años estos automóviles voladores vtol van a comenzar a volar por las ciudades del sur de florida y también la costa perdón es una notificación que me llegó de otra página que tengo una cuenta y de la costa oeste de eeuu dentro del servicio de blade air mobility y bueno vamos a hablar de aquello bueno son muchas las marcas todavía desconocidas para el gran público que están probando suerte con el floreciente mercado de los taxis voladores uno de ellos es la la entidad y la la cual la cual es un fabricante de un fabricante de coches e vtol que posee con el que posee el respaldo del fabricante aeronáutico brasileño en brave en braver en braer y que plan y que tiene planes de poner a sus primeros taxis voladores en los cielos de alguna de la de algunas importantes ciudades de eeuu para el año 1026 y lo cierto es que no le está yendo para nada mal desde su nacimiento en el año 2020 es decir hace un año con contratos en marcha con diferentes empresas con las que espera poner sus primeros vehículos en funcionamiento también en brasil o reino unido sin embargo su último acuerdo fue con la con la empresa blade air mobility una plataforma de servicio de movilidad aérea para eeuu que va a recibir 60 taxis aéreos de eeuu con los que va a complementar una flota que estará lista en apenas cinco años para ofrecer vuelos como yo ya dije en el sur del estado florida y también la costa este también en eeuu bueno según dice en un comunicado estos vehículos van a permitir a blade hasta 60.000 horas de vuelo al año gracias a un modelo que por ahora se puede ver recreado en imágenes pero que ya está realizando sus primeras pruebas bueno se habla de una se habla de un vehículo tipo eeuu que parece contar con que posee ocho helices cuatro de ellas para despegar y otras dos en posición vertical para mover a esta a esta máquina ya en vuelo su cabina va a permitir transportar previsiblemente a cuatro a cuatro pasajeros y va a contar con un sistema fly-by-wire de quinta generación por ahora y nos dio más detalles de este vehículo así que se así que se va a tener que esperar a conocer más detalles de este de este vehículo que buscará hacerse un hueco en un mercado que cada vez cuenta con más actores de renombre de de otras marcas tales como uber y hyundai así como también porsche y voining así como también audi airbus e italdesign ross-royce y otras menos conocidas como la linium en busca de la conquista de los cielos y con esto me despido adiós camifuera chao